Rua Gana, Raias de Timana, Tio Efe, Bax Dodging Se está calentando, la gente se pone detiense Si el gringo la pague, seca tu poce secreta ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Su, su, su vä Su, 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 su ba Su, 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 su va Su, 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 su ba ¡Hola! ¡Qué se forma! ¡Qué se forma el desorden! ¡Qué se forma el desorden! ¡Desorden! ¡Qué se forma el desorden! ¡Qué se forma el desorden! ¡Desorden! ¡Agarra una mano! ¡De boca a la otra! ¡Vamos a hacer el paso de la rueda! ¡Nueva! 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 ¡Muy! ¡Nueva! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yes! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo te llamas, nigga? Desde que te vi supe que eras fama Yo y las tus amigas cantamos, güey Esto lo seguimos en el absurdo Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una tisina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea A la tío pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea A la tío pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo llarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueve un pedido? Tengo que arrestarte porque piensas y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, zozotándole mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese pum pum, girl Es una tisina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you pum pum, girl We can see the lead, baby, leading to us, he says you can't It's a title, here's here Here comes the first, finish room Here comes the first one You look cute at the stage ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!